Es el Iturbe Alejandro, controlando todo el contrabando Entro ladrando como un perro africano, el beat como un AK-47 está sonando Las mujeres bailando hasta abajo, menejando un perreo duro Les estamos dando, demostrando como estamos sonando Por el barrio bajo, controlando el comando Estamos en el mambo, tomando una fría con los vagos Cuando suena el Alejandro, las mujeres hasta abajo ya le están dando Estamos puro maleanteo, a las minas yo les hago venir Solo cuando muevo un dedo, los jefes del maleanteo Puro perreo, conocimiento tenemos por lo que hacemos Demasiado bien, por los boliches estaremos sonando al cien por cien Vos no podés hacerlo como yo los hago de bien Tengo mucha fluidez, bailando te plequen Rozando los cuerpos como deben ser Así se hace esto, men Producción de Freddy Yo, DJ Mario Ferreira